Presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hernando, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Buenas noches. En realidad soy miembro, no soy presidente, pero me gustaría... Perfecto, Hernando, contame cómo está la situación con las terapias intensivas en la Argentina. Bueno, la situación es definitivamente muy grave, con muchas heterogeneidades regionales. Hay lugares donde el colapso franco, como ocurre en el Alto Valle, en Neuquén, en Jujuy, otras zonas donde hay un compromiso muy importante, como puede ser Mar del Plata, Mendoza, y hay una situación muy particular en el AMBA, donde nosotros venimos combatiendo contra la pandemia desde hace muchos meses. Y esta situación tiene que entenderse muy bien en el contexto de que nosotros ya éramos pocos antes de la pandemia. Y cuando hablo de nosotros me estoy refiriendo al equipo de terapia intensiva, porque como en ninguna otra especialidad, el éxito en terapia intensiva depende del correcto funcionamiento en equipo. Fundamentalmente de enfermeras, de quinesiólogos y de médicos. Así que no solamente éramos pocos en la pandemia, sino que ahora estamos con una sobrecarga de trabajo que nunca imaginamos. Yo tengo más de 40 años vinculado a la terapia intensiva y nunca concebí que pudiera ocurrir una cosa así. De modo que nuestros compañeros están agotados físicamente, están exhaustos también emocionalmente. Esto los torna proclives a cometer errores. Se contagian, se enferman, hay compañeros que han fallecido. Y la resultante de todo esto es que ya no trabajamos como antes y la terapia no tiene la calidad, no tiene los resultados tan efectivos que los caracterizaban. ¿Hasta cuándo aguantan, Hernando, a este ritmo, digamos? Bueno, esta es la cuestión. Nosotros pensamos que ya nos queda poco resto. Como al mismo tiempo venimos permanentemente remarcando, nuestro compromiso con la salud pública y con los pacientes es irrenunciable. Pero estamos al límite de nuestras posibilidades. Y yo quiero enfatizar que si el sistema colapsa, no lo va a hacer por falta de respiradores, por recursos físicos o tecnológicos, sino por carencia de personal sanitario. Yo creo que esto está perfectamente ejemplificado en la situación actual en San Salvador de Jujuy, como el mismo gobernador Morales reconoció. Están colapsando, tienen respiradores, tienen camas, tienen espacio físico, pero no tienen intensivistas. Claro, claro. Consta también que el gobierno nacional y el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho esfuerzos enormes por conseguir intensivistas a lo largo y a lo ancho del país. Y solamente pudo paliar la situación con un puñado de ellos. Porque no hay intensivistas. Y la formación de un intensivista demanda años. Arnaldo, te va a preguntar el doctor Esfacamento. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Le quería preguntar si usted coincide con el diagnóstico que hace el doctor Quirós con respecto a la ocupación de camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires. No, definitivamente nosotros venimos teniendo una polémica desde hace ya bastante tiempo a este respecto. Y nosotros hacemos dos veces por semana un relevamiento en alrededor de 30 hospitales públicos y privados de la ciudad de Buenos Aires. y nuestros porcentajes de ocupación son mucho más altos. Esto podría ser un sesgo de observación. Pero la verdad son 30 hospitales y hospitales, reitero, tanto públicos como privados de mucha importancia. Claro. De modo que probablemente la causa de la diferencia esté en el denominador en que se consideran camas. Claro. Y ahí probablemente estaría incluyendo unidad coronaria, shock room, guardia, sectores que son reconvertidos y que según los trabajadores del hospital nunca van a poder ser operativos porque no hay personal suficiente. Pero, usted sabe, a mí ya me agotó esta polémica. Me parece que es trivial. Y para conocer cuál es la realidad de las terapias intensivas hay que ir a hablar con el personal. Hay que conversar con los enfermeros, con los kinesiólogos, con los médicos. Gracias. Y ellos van a decir cuán cerca estamos del colapso. Gracias, Arnaldo. El colapso no depende de las camas, no depende del recurso físico, sino del personal. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo grande, viejo. Mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Adiós.